Siempre camino flexing por las streets Porque todo es la mitad, detenerme ¿Qué onda con ese sonido? Como que literal Se quedó pegado al güey Como cuando me quedaba en Boquerón Lo mejor nunca se sube Al menos que en la radio salga esta canción ¿Qué? ¿También está tranqui? Y va a quedarse con ese sonido así Yo no sé, a ver, ya no está en el agua El asado Esto se ve viralizado Yo lo he escuchado No sé por qué no me acuerdo ahorita Pero ya lo recordé ahora Un shot por la buena amistad Y por las bendiciones Y si el día se pone feo Tú no lo haces bonito Eso Que gran canción Que gran canción Eso ya estaba en todos lados Esto es el día se pone feo Tú no lo haces bonito Mucha gente va dedicándolo desde antes Ya no pido más deseo Tengo todo lo que necesito No, es que se fue con ese sonido Es que se fue con ese sonido Full tropical esto O sea, muy tropical Ahí, good vibes Eh, aquí me he dejado mucho sonidito Es que es muy bueno Es muy bueno Entonces es como Disfrútenlo Si, si el sonido Si pongo el location ya no es un secret spot Si pongo el location ya no es un secret spot Bien, bien De hecho, yo ¿Qué location es esta? Va a pasarla bien y no pensar en nada Y no pensar en nada Y no pensar en nada Porque a veces pienso tanto Que me olvido de dar gracias cuando me levanto A veces pienso tanto Un poquito como de Como que, no, 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 no Nostálgica Es como de disfrutar la vida Es como de disfrutar la vida Hagamos esto Que me olvido de pensar en mí Que me olvido hasta de dormir Así que no se asusten si desaparezco Un rato bien lejos yo me lo merezco Que me hablan de otra Un buen rato lejos yo me lo merezco Desaparezco, bien, bien Pero que me gusta como va Se ha ido a vacaciones para hacer la lucha No me hablan de escuela Que ya subí el ancle y abrí las velas Puedo ver el paraíso llegando Isabela Un mango de Mayagüe después pa' la palguera Puerto Rico se ve lindo Y volvimos Mucha referencia ahí Sí, y volvimos también al serie Se acabó ahí En Google Maps Yo le quiero dar la vuelta con Sensei con Gaps Lo que traigo es vibra linda No quiero frontear Pa' la baby yo despuesa con un disco de trap No me gustan Después saco un disco de trap Esto es Algo de que ¿Es un spoiler? ¿Es un aviso o qué? Esa Ojalá Ojalá Que es que no me va a encontrar No me va a encontrar No, no Me fui de vacaciones Con muchas cervezas y canciones Un show Sí, sí, sí Es que fue como un... Tomemos aire para el segundo En cuanto a algo te has pedido algo Vi este coro Por las buenas amistades Y por las bendiciones Y si el día se pone feo Tú me lo vas a hacer bonito No, no, no Es que esta es la parte de la canción O sea, es que el sonido La letra Es todo Desde que puso este preview Bad Bunny se hizo ¿Qué pide Bad Bunny? ¿Nos va a decir ¿Qué es lo que pide Si ya no son más deseos? Tengo todo lo que necesito Todo lo que necesito Tiene un efecto ahí Como de sonido Como viejo Por decir O sea, escucha así como Y de repente Pulo va a cortar Sí, sí Terminó hacia abajo Por decir Sí Eh, buena Lo va a cortar de repente Bien Me gusta No, no, no Es que se fue Se fue con ese coro Se fue con ese sonido O sea, ese timing ahí De que ¿Cómo rompe? Se viene, se viene, se viene Y pum Se vino Y te lo hace todo tropical Bien Bonito Sí Eh, nada Vamos a un verano sin ti Ese está más tan 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 Se viene, se viene, se viene Sí, pero como más dark Más oscuro el sonido Pero vamos a verlo La cambia Bad Bunny No sé qué pasó Otro amor que derramó De repente fracasó En mi cuarto está lloviendo Y afuera está el sol Esta es la canción que nos va a hacer llorar O sea, se llama igual que el álbum Se llama Un verano sin ti Sí, esa es la sad Opa, no nos vas a dejar caer Bad Bunny Aquí nos vas a romper con un salón un poquito más movidito Sí Y no seré el hombre que te merecías Yo quizá madure pero en otra vida Quizá madure pero en otra vida, no No Esto se puede hacer para muchas cosas La verdad de esta canción se puede hacer para muchas cosas Nadie estaba lista para una despedida Para una despedida Y ahora toca un verano sin ti Lo estoy pa... Es que qué onda con ese sonido Me gusta, me gusta Está bueno Te entrares en ti bien Un verano sin ti ahora Pensando bien, no te voy a mentir Pero a veces tu nombre no me deja dormir Pensando en todos los planes que hicimos No, pensando en todos los planes que hicimos No, no Esta sí, esta es la que rompe el corazón definitivamente Pero así fue el latino Tú sabes cómo soy, bebé Yo casi no jangueo Y ahora salgo todos los días Pa' ver si te veo Aunque sea de lejito Con la buca y el perreo Mañana Tengo una hackeo Pero ahora salgo a diario Para ver si te veo Para ver si te veo Otra mensaje que escribo y no envío Pero por si acaso lo guardo en mis notas Alejandro San con el corazón partido Alejandro San con el corazón partido Otro mensaje que no envío Pero lo guardo en mis notas por si acaso Es que qué buena letra Qué buena letra Y yo con el alma rota Tanto con su diálogo Esa parte cuando termina la oración Te la deja como sin sonido Como más arriba la voz incluso Mi chiste ya no te dan risa Ya no hay dos órdenes en la casa Ya no hay noches en Ibiza Que sin palabras todo me decía Te juro que ya no me imaginaba Lo que se sentía Ni cómo sería Un verano sin ti Es que es esta para gritarse un montón Así como en vivo Cuando lo esté cantando en vivo Y pum Se rompe todo Ya callado Y todo el mundo grita Un verano sin ti ¿Ya? Ya se va a acabar Pero ahora no vimos ¿Qué estaban haciendo? Ay, jamás lo giré Si es cierto Están sentaditas Avísenme Pero están sentaditas Bien, listo Se acabó Se prestaba más para estarla viendo con el agüita Sí, la verdad me iba hipnotizosa la letra esta Fue como que más No, me encanta la letra Me encanta la letra Pero es que también ese sonido Porque es como No tiene tantas cosas Pero está como Acompaña muy bien Sí, acompaña Es que acompaña muy bien Y está como Diferente, no sé Me agrada Me agrada un montón Qué buena canción Está muy buena Esta es una muy buena canción Está triste Pero está muy buena Es que tiene muchas frases Es muy buena Las puedes andar usando por ahí Sí, por todas Definitivamente Pues nada Eso es todo por el video Por la reacción Hacé el saludo Dejar su like Suscribirse al canal Dejar sus comentarios Canción favorita de ustedes Hasta ahora Del álbum Y en cualquier que reaccionemos Nos vemos en un próximo video Adiós